¡Estáte con nosotros! Línea directa 4-325-101220 Con GoGol, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. GoGol te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar. Y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia GoGol sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolspot.com Viví la vida más fácil y en familia. Con GoGol, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. ¡Nosotros vamos! ¡Vení con GoGol! En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar, con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web, internaciondomiciliaria.org En Casa, siempre junto a la familia. Plan de vacunación COVID-19 Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresá a buenosaires.gov.ar barra vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes Para deportes llegó Escúchenlo Yo soy paralímpico De corazón Yo soy paralímpico Yo soy paralímpico Y orgulloso estoy Hoy Para deportes Ya llegó Hoy Para deportes Ya llegó Ya llegó Hola Y ahora Y ahora El deporte El deporte Estoy hablando con ella El más destacado El más destacado El deporte adaptado El deporte adaptado Buenas noches Saludos Saludos a Nico Donde estamos en vivo Transmitiendo por streaming El programa de radio Digo Y vuelvo a Joaquín Sé que tenía algo más Cuaco No contarles No contarles eso Estamos en contacto con los murciélagos Estarían llegando Estos momentos A Tokio Para disputar el Grand Prix Que ya ganaron en dos ocasiones Hay Bueno Información La podemos desarrollar ahora Más adelante Cuando vos digas Maxi Era un titulito Que ya tenemos a Giselle Giselle ahí en línea Ya la vemos Así que arrancamos con ella El 1 y 2 de junio En el Senar En potencial Vamos diciendo en potencial Se va a desarrollar El selectivo de natación Con alrededor de 60 atletas Que buscan la marca mínima Para Tokio Por supuesto que No van a ir 60 atletas De natación Argentinos Lo dijimos la otra vez Van a ir 9 6 hombres Y 3 mujeres Pero bueno Si todo lo permite Depende del DNU Depende como Bueno La situación actual La situación sanitaria actual La semana que viene Va a haber un selectivo Bien Perfecto Bueno Ya desarrollaremos un poquito más A lo largo de Para Deportes Radio Ya estamos con todo el equipo Con Joaquín Finat Y también nos acompaña Ya la vemos Allí conectada A Giselle Muñoz Atleta De tenis de mesa adaptado Como decíamos Participó ya en 5 juegos Habría que ver Si hay algún deportista Que haya estado En 5 juegos paralímpicos Tengo algunas dudas Una de esas Es la La deportista Con mayor trayectoria En distintos juegos Así que Giselle ¿Cómo estás? Buenas noches Bienvenido una vez más A Para Deportes Radio Hola buenas noches a todos ¿Cómo están? Todo muy bien A ver ¿Ese dato lo tenés o no? ¿O te lo debemos y lo buscamos? Si tenemos a Coqui de Bochas Creo que también Ah claro La cantidad Eh Guillermo Marro Guillermo Marro Guillermo Marro Correcto Sí Pero creo que Ahí me quedo Entre ellos Sí Ellos tres Nosotros tres Perfecto Bueno y ahora En busca de tu sexto juego A ver contanos un poquito Vamos a contar a la gente Que ya de tenis de mesa adaptado Tenemos clasificados A Gabriel Coppola Y a Mauro de Pérgola Ellos ganaron En sus respectivas categorías En Lima 2019 Y eso les dio el pasaje directo Para Tokio Costanza Garrón En la categoría C2 También Eh Logró la clasificación Hace unos meses Y ahora se viene El Preolímpico de Eslovenia A partir del 3 de junio ¿Dónde va a estar? Giselle Fernando Eberhardt Que también convirtió En Río 2016 Elías Romero Con quien hablamos Acá se me cayó un poquito El teléfono Con quien hablamos hace unas semanas Y Alexis Cañuca ¿Verdad? ¿Me estoy salteando alguno o no? No, no Perfecto Así es Bueno Contanos un poquito Como es esta expectativa Esta previa ¿Alguna vez llegaste tan Con tantos nervios A una previa de un juego? Tan Contanos un poquitito Con tanta presión Y es como muy ansiada En la clasificación ¿No? Porque bueno Con esto de la pandemia También se extendió muchísimo Todo Bueno Yo fui el año pasado El último viaje que hicimos Fue a España El último torneo que hicimos Y Y yo quedé a 50 puntos De mi clasificación Que no era nada O sea Podía Quizás en algún torneo más Podía entrar por ranking Pero bueno Después sucedió todo esto De la pandemia Y bueno Tuvimos que cambiar el rumbo A un preolímpico Donde bueno Donde bueno Se trabajó muchísimo Durante la pandemia La verdad que Un trabajo Impresionante Se modificaron Un montón de cosas Se reincorpor Se incorporaron Un montón de cosas Que nos dejó la pandemia También Por ejemplo Antes Nosotros hacíamos Dobles turnos O sea Técnico y físico Todo seguido Y era bastante agotador Y bueno Ahora con el tema De la virtualidad Podemos tomar el receso Más largo Y poder hacer el físico En nuestras casas Que también Una herramienta Que nos resirvió a todos Que ya creo que Como que lo adoptamos Y la verdad que Venimos con mucha Mucha expectativa Se está haciendo Difícil el tema Ahora con el Con el tema De la pandemia Para viajar Pero Bueno Es Creo que Le está pasando A todo el mundo Tienen Tienen todos los papeles Van a llegar bien No es fácil Imagino llegar a Slovenia Viaje largo Distintos aeropuertos Sí Bastante complejo El tema de Llegar a diferentes países ¿No? Porque Piden declaración jurada Ingreso Egreso PCR de Europa PCR de Que a veces La Argentina no sirve Tienen que hacer otro En Europa Y bueno Y Está bastante Movido Mucha cantidad De papeles Pero Bueno Vamos a tratar De Enfocarnos En lo que Queremos Como objetivo principal Que es el torneo Y bueno ¿Y cómo viene Esa focalización En el torneo? Te preguntaba antes Si tuviste tanta presión Porque Tenés que ganar El preolímpico Ahora para clasificar Ese preolímpico Lo tienen que ganar O sea No basta con llegar a la final ¿Verdad? Exacto Ese es como El torneo de la muerte Porque clasifica Solamente uno O sea No te sirve de nada Salir subcampeón O sea Tenés que ganarlo O ganarlo Es una sola clasificación Es una sola clasificación El primero De cada categoría Tiene la clasificación directa ¿Y cómo Cómo es el El cuadro El resto Imagino que conoces Al resto de los deportistas Hay algunos nuevos Ya pudiste hacer un análisis Hay dos jugadoras nuevas Que Una de las chicas No tiene ranking Es alemana Y la otra Es de Kazakistán Tiene ranking Pero jamás la crucé en ningún torneo Así que Es la sorpresa Pero La verdad que venimos trabajando Bueno Yo vengo trabajando muy bien En la parte Técnica Física Psicológicamente La verdad que Estamos tratando de cubrir Todos los ámbitos Como para que todo se pueda dar Como esperamos Y hablás con Alejandra Gabaglio Que es la entrenadora Que charlas tienen Entre deportista Y entrenadora ¿Tenés algo Algún Un ida y vuelta especial con ella? Para focalizar Sí Yo con Alejandra La conozco De casi toda mi carrera deportiva Así que tengo Muchísima confianza con ella Y tengo mucha Mucho Respeto con su carrera Como entrenadora Y la verdad que me da mucha seguridad Hablar con ella Y Y por eso Creo que Que está todo Bastante En orden Como para que todo se dé Estamos hablando con Giselle Muñoz Deportista paralímpica Argentina Compitió en 5 juegos paralímpicos Desde Sydney 2000 Hasta Rio 2016 Y ahora Va en busca De la cantidad de los ¿Cómo? Porque si no Por la cantidad de juegos digo Porque si no van a sacar mi edad Y no Una joven deportista Que participó De muchos torneos Así que Como Dani Jiménez También que arrancó De muy chiquitita Ella tiene 3 Y va por su cuarto Así que también No hace falta que Participar en tantos Juegos paralímpicos A veces no sé si está Mujer experimentada Así que Alguno que recuerdes en particular Que digas Este fue espectacular En todo sentido A nivel deportivo Por la ciudad Por la villa Por cómo la pasaste ¿Cuál fue tu juego? Yo creo que El juego que más Disfruté Fue Río Ajá Porque Estaba muy complicada Mi clasificación Había entrenado muchísimo Y quedé como Primera suplente Fue el tema Fue el tema De la selección De Rusia Que se bajó Y entré Y es como que estaba Con muy poca presión Porque dije bueno Estaba entrenando Para ese evento Pero que no se había dado La situación Y fue mi mejor torneo Porque es más Tuve mi mejor resultado A nivel paralímpico A nivel Juego paralímpico Y la verdad que bueno Si puedo llegar A tener la clasificación A Tokio Esperemos que pase Algo mejor Algo mejor Siempre algo mejor Ahí abro el juego Con Joaquín Finat Con Nico Carrizo Para que le pregunten A Giselle ¿Joaco? ¿Nico? ¿Joaco está? Dale vos Nico Le doy yo Giselle Hablamos bueno Del Prolímpico que se viene ¿Qué pensás que tenés Que mostrar O cómo tenés que encarar El torneo en sí En cuanto al juego En sí mismo? El hecho De necesitar ganarlo Quizás te pida Que más de protagonismo Pero ¿Qué planificación hicieron? Bueno Principalmente O sea Estoy tratando De bajar la presión Por el hecho De que Soy la primer ranqueada En el torneo Y eso Para un atleta Tiene su peso Entonces Estamos tratando De enfocarnos Partido a partido De ir De ir Jugando Cada partido Individual Sin hacernos La cabeza De 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 Quién puede llegar a aparecer En el siguiente partido Y Y la verdad que Vengo haciendo un trabajo Un trabajo muy lindo con 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 mi psicólogo deportivo También Y Creo que va a ser Tengo toda una cabeza Muy planteada Diferente a lo que fue Lima Que 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 también me jugó Bastante en contra Eso de la presión Así que Esperemos que Que se den Los resultados ¿Cuántos partidos Tiene el torneo Prolímpico? Desde que Primera ronda Hasta la final En mi categoría Se anotaron Seis mujeres Ajá O sea Son dos grupos De tres jugadoras Y clasifican Dos del grupo Y van a llave Bien O sea Tenés ahí Dos partidos En la primera ronda Y dos partidos Más Y dos partidos más Cuatro partidos Tenían cuatro partidos A todo A todo Y estás como Primera clasificada Primera Bien Así bueno Imagino que Son los otros rivales Que no te querrán enfrentar Eh De entrada Y no Esperemos Esperemos que Todo se dé La verdad que Eh Se hizo esperar mucho este evento Así que Eh Es como que También es una mezcla de ansiedad También por Por llegar a la A la competencia Y Y por eso Repito que estaba haciendo Un trabajo como muy Pino Con La parte psicológica Eh Creo que A la mayoría de los atletas Durante este Periodo De Pandemia Nos ha jugado bastante En contra Pero bueno Gracias a Dios Pude Por ahora Vengo manejándolo muy bien Ahí Nico Carrillo Tiene otra pregunta para hacerte Giselle Giselle Bueno por un lado te quería Pedir que Te definas como jugadora O como competidora Y si Tiene que ver un poco Con lo que vas a mostrar Ahora en Eslovenia Más allá de cómo te vaya Y después quería preguntarte Cómo Imaginas que puede llegar a ser Estar en Tokio Sumándole lo que hablamos antes ¿No? De que sería el sexto Y no es una experiencia más Eh ¿Cómo me veo como jugadora? Eh Es difícil De 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 verse uno mismo ¿No? Eh Creo que Soy bastante disciplinada Creo que eso es lo que hace que Que puedas hoy en día Seguir en esto Eh Es un deporte de mucha disciplina Creo que la mayoría de los deportes Igual son de mucha disciplina Eh Y Y Siempre estoy viendo De corregir el El defecto El El Siempre dar un poquito más Así que creo que eso es lo que más me 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 Caracteriza como jugadora creo Estamos saliendo con Con Giselle Muñoz Deportista Paralímpica Argentina Dentro del equipo Sabemos que Fernando de Berjar Está en Córdoba Y muchos no lo están viendo Así que Sabemos que está entrenando Pero más cerquita lo tenés a Elías Romero ¿Sí? Y también lo tenés a Alexis ¿Cómo los ves a ellos Eh En esta Primera experiencia Tratando de De poder ingresar ¿Cómo ves Que están Que están trabajando Eh Charlan entre ustedes Eh Ahora no nos estamos viendo Estamos aislados O sea estamos entrenando En burbujas diferentes Los tres Eh Para evitar Cualquier tipo de contacto Por los contagios Y demás Eh Pero Los Los últimos entrenamientos Que los Que nos hemos cruzado Elías está súper afilado Yo creo que tiene mucho potencial Eh Y Cañuca también Alexis Viene entrenando mucho Muy bien Eh Va Es una categoría muy difícil La de Alexis Pero Creo que le puede hacer tranquilamente Pelea A cualquiera De los de su categoría Bien Y a Costanza Ya está clasificada Coti viene haciendo un trabajo Ya hace años Re bien También Eh Aparte De Del laburo que está Que viene haciendo Viene teniendo muy buenos resultados En los torneos afuera Así que Yo también Veo muchísimo futuro Muchísimo La verdad que Aparte me siento vieja Cuando veo Los chicos Porque digo Hablo como si fueran Viste Los nenes Pero A veces estamos hablando Y digo Ay no Porque viste Cuando jugué a un torneo Y ellos me dicen Si yo no había nacido en ese Dios Pero la verdad que me pone muy contenta Ver cómo creció el deporte Y Y ver La cantidad de chicos jóvenes Que surgieron Y los resultados que están teniendo La verdad que Me pone muy contenta Bueno Entonces Te ves en Tokio No te queremos meter presión Pero Me veo en Tokio Me veo en Tokio Bien Fantástico Bueno Giselle No sé si Nico Tiene alguna pregunta más Ahí para Para hacerte Algún tip Para el tema Ambición Deportiva Porque bueno Te notamos Así también muy motivada Y quizás Hay algún tipo de característica Que puedas contar De cómo lo trabajás A esta altura No sé si Trato siempre De sacar lo positivo De todo O sea Lima Lima creo que fue Tipo a la piedra Que me Que me hizo un poquito caer Nunca me había pasado Nunca me había pasado De chocar tanto Con un torneo Con un resultado En un evento Lima fue como Un antes y un después De mi preparación psicológica Y creo que hay que empezar A ver un poco más El que también se puede perder Eso Eso fortalece mucho A los atletas Porque Creo que Es importante Aprenderlo Te saco Te saco un poquito Del tenis ¿Seís como presidenta Del comité de atletas? Sí, sí Sí Ahí Bien, bueno Entonces como presidenta Tenés que hacer una consulta Habrás visto Lo que ocurrió En En Suiza Con Lucía Montenegro Que fue a Que fue entre Que fue a Jugar allá Y desde el Comité Paralímpico Bueno, no le permitieron participar ¿Qué opinión tenés vos Como En este caso ya como presidenta ¿No? De la comisión de atletas Y la comisión de atletas Sobre esto que ocurrió Con Lucía Montenegro Y el inconveniente que tuvo De no poder participar Allí en Suiza Sí, nosotros Apenas nos Nos pusimos al tanto Del tema Uno de los miembros De la comisión de atletas Se contactó con Lucía Estuvo hablando con Lucía Nosotros le dimos Nuestro apoyo Como comisión de atletas Y Nos pusimos a disposición Para Para ser El intermediario Con el Copar Ella dijo Que bueno, que por Por el momento no Lo necesitaba Así que bueno Eh Quedó ahí O sea Personalmente Creo que bueno Si hay una federación Que inscribe a los atletas A una A un evento Creo que se debería Seguir un Un rango de Cargos O sea Creo que bueno Si Si vos pertenecés A una federación Pues te tenés que anunciar A la federación Para inscribirte a un torneo Internacional Estás representando a tu país ¿No? Y si bueno Si vos evitas O salteas Esos pasos Es como que también Es medio contradictorio ¿No? ¿Crees que de los dos lados Hubo ciertas desprolijidades? Entonces Totalmente Totalmente Y por eso Nos ofrecimos A poner Eh Sobre la mesa Las cosas como eran O sea Si Lucía Se había inscrito Correctamente Estaría bueno De que De que se pueda presentar Y se pueda Exponer a la persona Que hizo mal las cosas Ajá Como para Bueno Y que no siempre haya un bueno Y un malo Claro Bien Igual Algo que no debiera suceder ¿No? Porque en este caso de Lucía Puede ser cualquier deportista Que va No va Acá cerquita Sino que viaja a Europa Y que le ocurra esto O sea X deportista X federación Poder lograr que eso Fluya de otra manera ¿No? Exacto Nosotros Bueno yo lo planteaba mucho En la comisión de atletas En el tenis de mesa Nosotros Inscribe La FAT Que es la Federación Argentina De tenis de mesa convencional Y nosotros Por ser Eh O sea Yo por ejemplo Giselle Muñoz quiere jugar un torneo Yo no puedo ir Inscribirme al torneo Yo tengo que mandar una notificación A la FAT Para que la FAT me anote Al torneo Porque si yo me presento Y pago 10 millones de pesos A un torneo No voy a poder participar Porque quiera participar Entiendo Creo que va más por ese lado Y bueno Y la lucha personal De las peleas personales Que ya Estamos en épocas Que ya no deberían estar Pero bueno Eh Si no empezamos a exponer esas cosas Tampoco podemos O sea Si no Eh Intentan Poder recibir la ayuda De que nosotros le podemos brindar Ya no podemos hacer nada Bien Bien Giselle Bueno Queríamos compartir con vos Este rato En Paradeportes una vez más Eh Charlar con vos Sobre Este nuevo desafío Del Preolímpico de los Benis Por supuesto Vos en tu condición de presidenta De la comisión de atletas Bueno Tocar el tema Y cuál era la posición ¿A qué es el teléfono? La posición La posición del Ojalá De la comisión Para que no pase con ningún atleta Y no ocurre eso Sí, sí Totalmente Así que bueno Giselle A toda la gente que quiere ver cómo juega Giselle Tenemos el video de cómo se juega el tenis adaptado Si Ustedes lo ven habitualmente Y Giselle es una de las protagonistas Ahí explicándonos cuáles son las categorías Cómo se juega Así que una vez más Agradeciéndote esa participación que tuviste En el cómo se juega Así que ahora Obviamente va a aparecer de nuevo en las redes de Paradeportes Para que todo el mundo sepa cómo es la disciplina Dale, muchísimas gracias a ustedes Por siempre seguir haciendo la difusión de todo lo que es el deporte adaptado argentino Y les recuerdo que también va a estar la app de tenis de mesa adaptado Ah, bien Para el Paralímpico de LASKO Se llama LASKO L-A-S-K-O Y ahí se van a ver todos los videos de todos los partidos del Preolímpico Ah, perfecto Ahí ya lo tenemos a Nico Carrizo y a Daniel Schneiderman Que son nuestros hombres de las redes Los que más saben Joaquín y yo Somos otra generación Así que son ellos los que manejan También con las redes Ellos son los Elías Romero y los Alexis Cañuca Claro, yo soy de la otra camada Vamos, te entiendo perfectamente todo lo que decís Así que son ellos los que ya tomaron nota seguramente Y van a sacar ahí los videos para poder mostrar todo en Paradeportes Así apoyamos a todos nuestros atletas también Así es, así que bueno, en nombre de tuyo, a través tuyo Van a dar un gran saludo a Fernando Eberhard, a Lías Romero, a Alexis Cañuca Alejandra Gabagli, a todo el cuerpo técnico de la selección argentina Bueno, deseándoles lo mejor y ojalá podamos anunciar que muchos deportistas Y otros se van a sumar a Tokio Perfecto Dale, muchísimas gracias a Fernando Eberhard Un beso a Fernando Eberhard Gracias a ustedes Chao, chao Y así pasó Giselle Muñoz, deportista paralímpica argentina 5 juegos paralímpicos en su haber en la espalda de Giselle Y ahora en busca del sexto juego Allí en Eslovenia, en el Proalímpico de Eslovenia Buscando un lugar más, sí, para sumarse a la gran lista del deporte argentino 21 a 30, aquí en Paradeportes Radio Vamos al primer corte Y enseguida volvemos con mucha más información Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad Sumando nuevas cámaras Renovando los chalecos de nuestras fuerzas Invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros Vivamos Vicente López Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Con GoGoal, los sueños están para cumplirlos La empresa argentina número uno en turismo deportivo Te acerca a los mejores eventos del mundo GoGoal te lleva a la Copa Libertadores Mundial de clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl Deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar Y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte Para que la experiencia GoGoal sea inolvidable Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos Están en www.gogolspot.com Vivir la vida más fácil y en familia Con GoGoal, los goles están para gritarlos Y los sueños para cumplirlos Nosotros vamos Vení con GoGoal En casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria Desde hace casi 30 años Cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas En la calidez del hogar Con un plantel de más de 600 profesionales De distintas disciplinas Nuestro sitio web Internación domiciliaria.org En casa, siempre junto a la familia Plan de vacunación COVID-19 Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte Ingresá a buenosaires.gov.ar barra vacuna covid O chatea con la ciudad al 11 50 50 0147 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hora de escuchar Una nueva El programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino Ahí hablamos durante un buen rato con Giselle Muñoz Deportista paralímpica argentina Jugadora de tenis de mesa Que va en busca de su sexto juego paralímpico Pero teníamos al principio del programa Con Joaquín, con Nicolás y con Damián Hablando un poquito del resto de los deportes Habló Joaco sobre los murciélagos Que se fueron Están viajando al Grand Prix de Tokio Pero también tenemos novedades A ver Nico Tenemos de judo en Azerbaiyán En la selección argentina de judo Deporte que es exclusivamente para deportistas ciegos Y disminuidos visuales Están allí en Azerbaiyán Buscando más plazas para Tokio Y Eduardo Gauto Que es uno de los ya clasificados Ganó una medalla de bronce Contanos un poquito Sí, el torneo ya terminó Fue en dos jornadas Donde Eduardo Gauto Como mencionabas Maxi Ganó, perdón Salió tercero en la categoría Hasta 66 kilogramos Disputó cinco luchas Perdió en la primera Y después ganó todo lo que es El recorrido del repechaje Rumbo al combate por el tercer puesto Que también lo ganó En Paradeportes En las redes sociales de Paravol Están el video de la competencia De la premiación Fotos de él con la medalla Y el resto del equipo Que también tuvo buenos resultados Porque Laura González terminó séptima Y si bien David Gómez Fabián Ramírez Y Rocío Leisma Perdió en la primera ronda También lo que nos contaba El entrenador Guillermo Traba Es que ha sido muy positivo el saldo Por tener nuevamente a Rosa Internacional Con rivales directos Con rivales de categoría Hubo muchos de los competidores soviéticos Que son los especialistas En este tipo de disciplinas de combate Así que el análisis que se hizo De este primer torneo Para el seleccionado de Yuva Es muy positivo Por los rivales Con los que se le tocaron enfrentar Y lo que viene para el equipo Es una nueva fecha de torneos En muy pocos días En Birmingham, Inglaterra Tiene que ver obviamente Con la búsqueda de puntos Para la clasificación a Tokio Y recordando también Que Eduardo Gauto Ya clasificado de los Juegos Paralímpicos Forman parte de la agregación Como preparación justamente Para lo que va a ser Tokio en agosto Impecable Impecable El desarrollo De Nico Carrizo Sobre todo lo que pasó En judo Paso a Juaco Juaco estás por ahí Y después te pregunto Sobre tenis Nico ¿Juagín? ¿Final? ¿Andás por ahí? Bueno Sigo con vos Nico Hasta ahí Tenis Gustavo Fernández Ya en semifinales De Francia Sí, sí Juntamos durante el fin de semana Que Gustavo volvió a la competencia Con el abierto de Barcelona En España Donde fue campeón Perdiendo solo un jet En todo el torneo Dejando un muy buen nivel Sólido Donde era obviamente El primer favorito Cumplió con esa expectativa Y fue el ganador De ese primer título De la temporada 2021 Y ahora está En el abierto de Permitidme que me fijen En el marchete La ciudad de Lettouquet Una ciudad En Francia Que tiene que ver Con la previa Obviamente De lo que va a ser La semana que viene Roland Garros Gustavo ya está En semifinales De este torneo Es un ITF1 Y la semana que viene Competirá en el segundo Grand Prix del año Torneo que ganó En 2016 En 2019 Y por supuesto Va a ir en busca De nuevamente Ser campeón En París Del fin de semana que viene Obviamente vamos a hablar Pero bueno Por ahora está Asentándose En el polvo Del arillo francés En un buen arranque Hay de Gustavo Porque no había tenido Un sólido comienzo En el 2021 Allí por En Australia Y después de estar Un largo periodo Aquí en En Buenos Aires Logró volver con todo ¿No? Sí, sí, sí Obviamente La gira por Australia Quizás no fue como La esperaba él Lo contó Incluso en Paradeportes Cuando hablamos Hace algunas semanas Este arranque De una nueva gira Totalmente extensa Maxi Porque de acá Hasta la prega de Tokio No va a volver a Argentina Por ejemplo Tiene una serie de torneos Sin parar Prácticamente Así que Es un muy bueno El comienzo Y contando también Hablando de tenis Maxi Que Agustín Ledesma Se quiere el casco Y Florencia Moreno También tiene una gira Paralela a la de Gustavo Por otro tipo de ciudades Estuvieron la semana pasada En Turquía Ahora están Con algunos días De entrenamiento En Austria Y bueno La semana que viene Va a haber un torneo Donde van a participar Tanto Agustín Ledesma Como Florencia Moreno En todo lo que tiene que ver Con la preparación Justamente Maxi De por un lado Jugar el circuito mundial Pero también estar Preparando los Juegos Perfecto Bien ahí Nico Carrizo Con todo el tenis también Ahora un ratito Recuperemos el contacto Con Joaquín Finati Nos quedan muchos otros temas Si dijimos Atletismo Remo También la actividad mañana De FADEPAC Atletismo para personas sordas Pero ya tenemos en contacto Ya está enganchado Con nosotros Mariano Mariano Tullo Que es deportista También de alto rendimiento Hombre del golf Jugador número uno De la Argentina Y recientemente Subcampeón Del US Open Que disputó En Arizona Primer torneo del año Torneo que había ganado En el 2019 Así que volvió Volvió a jugar A competir Después de mucho tiempo Y lo tenemos aquí En Paradeportes Radio En el medio Jugó al tenis Participó de la Copa Fundación Paradeportes De tenis adaptado Así que tuvo Sus primeras Primeras partidos Allí Y rápidamente Volvió al golf Así que dijo Fue para el golf Y se fue para Arizona ¿Cómo estás Mariano? Buenas noches Bienvenido una vez más A Paradeportes Radio Hola Maxi Hola Nico ¿Cómo andan? Bien Todo muy bien Lo tuyo El golf ¿No? ¿Quedó eso claro? Lo mío estaría siendo el golf Sí, sí, sí Pero divertí Divertí mucho En realidad Se divirtieron conmigo Más que Más que otra cosa Pero bueno Estuvo bien Difícil Difícil el tenis Difícil el tenis Sí, sí, sí Muy difícil Sí, muy difícil Pero Pero muy lindo La verdad que me encantó Me gustó mucho Me gustó mucho Mucho jugarlo Y Sigo Tratando de entrenar Así que Aprender Por lo menos Para Para defenderme Un poquito más De lo que me defiendo Hace dos meses Que estoy Que estoy Jugando Así que no No puedo pedir mucho Tampoco Es un deporte difícil También a nivel convencional O sea Uno no es que Entra a una cancha de tenis Y a los 15 días Juega muy bien Llega mucho tiempo Es un deporte Parece fácil Y es un deporte muy difícil Sí, sí Bueno Yo he jugado Antes de mi accidente Y Y es difícil Pero adaptado Es casi imposible En comparación ¿Por qué? Porque O sea Corres con la misma Con los mismos miembros Con los que Con los que Jugás Así que Es complicado Pero Pero es muy Muy lindo Creo que Es uno de los deportes Más lindos Que practiqué A nivel adaptado Bien Bueno, bien Dentro de poquito tiempo Cuando se pueda Volveremos ahí Habrá tu torneo Así que por supuesto Te esperamos Te esperamos ahí Ahí estaré Contanos un poquito Cómo fue el torneo Allí en el US Open Tuviste Fueron De tres Contemos la gente Cómo Cómo son las categorías ¿Sí? ¿Cuál es tu categoría? Vos jugás con El paragolfo ¿Verdad? Exacto Bueno Contanos un poco Es un contexto Para toda la gente Que no sabe Cómo Cómo juegas al golf Hay varias categorías En el golf Pero básicamente Son amputados De mano Amputados de pie Amputados De dos manos De dos pies Y bueno Después Sentados En sentados Se dividen En Por lo general No En realidad Por lo general No Deberían dividirse En dos Los que Tienen control de tronco Y los que No tenemos Ningún tipo De control de tronco Pero Por lo general Al ser pocos Sentados En este caso Éramos nueve Se hace una sola categoría Y todos Tienen control de tronco Menos yo Pero bueno No pasa nada Y jugaban con una sola mano También, ¿verdad? Una sola mano El resto jugaban con dos Ah, no Había dos Dos chicos más Que jugaban con Con una sola mano Y Y después el resto Todos con dos manos Depende Depende El nivel De lesión Que tengas O la cantidad De De músculos Que puedas Controlar Y mover Es Con qué conviene jugar Si con dos manos O con una mano A mí Ampliamente Me conviene con una Porque Con dos No podría Ni Ni empezar El swing Al no tener Ningún tipo Abdominal Ni cadera Ni nada No No podría Ni Empezar El swing Es Yo el swing Lo empiezo Con la izquierda Por así decirlo Me empujo Con la izquierda Y Lo empiezo Con la izquierda Y lo termino Con la derecha De todos los De todos los tiros ¿Cuál es el Que mejor Podés desarrollar Y el más complicado Teniendo en cuenta Esto que contás El pater El pater El pater Es el cortito El final Donde Donde uno Mete la pelota En el hoyo Que es el Que más precisión Necesita Ese es el que Más normal Por así decirlo Ejecuto Y También es el más complicado Aunque no lo creas Vos también Estás empezando A jugar de gol Así que ya sabés De a poquito Así que Espero algún día Hacer un desafío Me tenés que enseñar Sí, sí El pater es complicado Es muy complicado Pero Pero en realidad Lo que más Me veo perjudicado Es a la hora Del drive Que es el tiro de salida Que es el En el cual Necesito Más distancia Para poder llegar Lo antes posible Al hoyo Y ahí estoy muy acotado Porque Pego Pego muy poco En realidad Para mi categoría Estoy normal Pero bueno Pego 170 yardas Cuando debería Un jugador convencional Normal Pega 300 Claro Bien Y ahí en el torneo Tres rondas Una primera ronda Donde terminaste primero Con 78 golpes Después una de segunda De 88 Y otra de 90 Contanos un poquito Cómo fue Cómo fue el torneo Bueno La verdad es que Yo venía jugando Realmente muy bien Estaba muy Muy entusiasmados Me veía muy bien Para el torneo Bueno Pasaron cosas Antes de salir Tuvieron que cambiar La ruta del vuelo En vez de 13 horas Tuve 26 horas Bueno Se me complicaron Un par de cosas No esperaba Tanto calor 38 grados Todos los días Yo viajo solo A todos lados Entonces bueno El paragolfer Y todo Se me complicó Y la verdad es que El primer día El día de práctica Jugué muy bien El día El primer día Del torneo Jugué realmente Muy bien Tal es así Que estaba dentro De los primeros 7 De todo el torneo Que es Que juega Hasta profesional Y la segunda Y la segunda Medio día Jugué muy bien Y después No pude jugar Se me fue la magia Es como que me cansé Y me cansé Y no pude pegar Y no pude pegar más Un tiro Y bueno Y así todo Quedé bastante cerca En un momento Pensé que lo ganaba Igual Pero Pero la verdad es que Sé que puedo dar Mucho más Esto es un aprendizaje Total Completamente En cuanto a Presión En cuanto a Cansancio En cuanto a Preparación física Me doy cuenta Que necesito Mucha más Preparación física De lo que pensaba No estaba acostumbrado A jugar Tres vueltas de torneo Más una de práctica La verdad es que Acá en Argentina No lo puedo practicar Muy seguido Porque bueno Yo soy un jugador De fin de semana Entonces Más de dos veces por semana Más de dos veces seguidas No juego Pero bueno Quedé en segundo lugar Que la verdad también Es un honor Es un orgullo Y Y bueno Con ganas de volver El año que viene Sin duda Vamos hablando con Mariano Tullio Jugador de golf adaptado Salió subcampeón En el US Open Que se disputó en Arizona Torneo que había ganado En el 2019 Y en Europa ¿Hay algún torneo Ahora este año? Así como Competimos en Mallorca En el 2019 No, bueno En realidad En Europa se juegan Se juegan muchos Todo el tiempo Yo me parece Que estoy planeando Ir a En octubre A uno En Madrid Que Que va a haber Bastantes chicos En mi categoría Y bueno En Madrid Nos queda Nos queda Un viaje Porque bueno Podría ir a Londres Y podría Ir a Las Vegas En noviembre Pero bueno Eso está super editado A la disponibilidad Que Que en ese momento Surja Pero la idea Es Sí Seguro Ir al de Madrid Y bueno Y completar las rondas Para Para el ranking mundial Que es lo que me falta En tu caso Al no ser Un del golf Un deporte paralímpico Porque no está Dentro de la agenda El deporte paralímpico Todos los viajes Los costeas vos O hay algún Apoyo Estatal No No Los envío Un montón A todos los deportistas Que entrevistan No No solo por Por la parte económica Sino porque Mataría por Juego una olimpiada Y una paralimpiada Un Todo Por representar al país De forma oficial Si no Si bien lo represento Todo el tiempo Al no ser paralímpico No tengo ningún tipo De apoyo del estado Y por ahora Tampoco tengo Sponsor privado Así que Por ahora Todos los viajes Que me los costeo yo Por eso también Viajo solo Y bueno Y todo Pero bueno Para mí es Un placer enorme Hacerlo Entonces Llego con gusto Y mientras pueda No tengo problema Gracias Muy bien Nico Carrizo Ahí tenés una pregunta Para Mariano Sí Mariano me agarro Justamente de esto último Y recuerdo que Cuando publicaste El balance del torneo Dijiste Quiero seguir Jorando en el mejor Deporte del mundo O algo así Este ¿Qué Qué diferencial Ves en el golf Y en particular Ahora con lo que dijiste Te pregunto si Le ves chance De poder pelearlo Para que Obviamente no depende De vos ¿No? Tu opinión Para que puede Inresar a un programa Paralímpico Que bueno Está cambiando Últimamente Y en los últimos años Hubo incorporaciones Mira Hiciste la pregunta Justa Porque Tuve Tuve un montón De reuniones En Lo que Respecta Al golf Paralímpico O sea Yo Por mi condición De jugador Y de Que estoy presente Tanto en Europa Como en Estados Unidos Debo ser el único El único Jugador de golf Adaptado Que Que va A los dos continentes Ya que Los europeos No van a Estados Unidos Y los estadounidenses No van a Europa Y soy medio Un nexo Y estuve hablando Y la verdad Que está Está muy bien Encaminado De parte De Estados Unidos Está muy bien Las categorías En Europa Todavía falta un poquito Pero Pero es un objetivo Recontra firme Que el golf Sea paralímpico Ayuda muchísimo Que el golf Sea olímpico Entonces Están Trabajando Día y noche Incansablemente Para hacerlo Necesitan que Latinoamérica Se expanda un poquitito más Y la verdad Que Para mí Es el mejor deporte Del mundo Porque Me da todo Me da todo Lo que yo necesito Me da Me da alegría Me da Me da Poder compartir Con mis amigos Es uno Yo siempre digo Sin ánimo De molestar A todos mis colegas Con discapacidad Pero Es el único deporte Que realmente Podés jugar Con alguien Sin discapacidad De igual Igual En la misma cancha En las mismas condiciones E igual Porque Tiene un sistema De De handicap Que Equipara a cualquiera Entonces Cualquiera puede jugar Contra cualquiera Y ganarle Tenga una discapacidad Eso lo hace Lo hace Diferente Digamos Al resto De los deportes Y En cierta En cierta Manera Me permite Disfrutarlo Día a día Sin necesidad De Y lamentablemente Que en este país Haya Jugadores de golf Adaptados Digamos Pero bueno Estamos en eso Hay que trabajar mucho Pero bueno Vamos a ver Que si sale Ahí tenés Ahí hay más jugadores ¿Cómo en algún Rincón del país Tenés así Contactos Vínculos Con ellos O vos Hoy sos el único No Conozco Un chico de Córdoba Que no compite Que juega en su club Después Ahora se está sumando Una chica Que bueno Que yo La incentivé Hice todo Para que Que empiece Y sé que Amputados De pies Y de manos Hay un montón Que estoy tratando De juntarlos Y bueno Una persona en Salta Jesús Olivera Que realmente Le pone muchas pilas Al golf adaptado Muchas, muchas pilas Y es el que más sabe Por lejos Yo diría Latinoamérica Seguro Y a nivel mundial Es uno de los pilares Que Que realmente Necesita que lo apoyen Pero bueno Él está con chicos ciegos También Ayudándolos Con chicos Con síndrome de Down Así que bueno La AG también Se está interesando Que es la Asociación Argentina de Golf Se está interesando En el golf adaptado Está tratando De hacer cosas Si bien No sabemos Cómo Arrancarlo Porque Porque hay muchos limitantes Pero bueno Por lo menos La intención está Y están Están tratando De De expandirlo Por así decirlo Estamos hablando Con Mariano Tobio Jugador de golf Adaptado Te hago la La última Salvo que Nico Tenga alguna más Imagino que en esta época No Pero Seguís O vas a retomar Las clases Quedabas en Berazategui También Para chicos con discapacidad Sí Totalmente O sea Es algo que estoy esperando Que Que se pueda hacer Los chicos Con Con los que Que teníamos Que tenían clase Por ahora No pueden venir Si bien Creo que Uno Uno o dos Ya están vacunados Son Chicos de riesgo Que tienen Algún Alguna patología Que los Los hace ser de riesgo Contra el COVID Entonces Y bueno En el club Y la verdad Que prefiero esperar A que se normalice Pero sí Es algo que Me gusta mucho Me hacía muy feliz Me llena completamente Así que sí Sin duda Voy a volver A dar clases A quien quiera Aprender O acercarse al golf Teniendo la discapacidad Que tenga Sin problema Bien Bueno Mariano No sé si Nico Tiene alguna pregunta más O Juaco No y como Como te ves Para lo que viene Teniendo en cuenta Que bueno Que querés viajar A Europa Nos habías contado También que Los torneos en Europa Fluyen más en el ranking Que estos de Estados Unidos Estaban separados Que ves En el corto plazo De los próximos años Para tu carrera Mirá La verdad Que yo estoy Estoy muy Estoy muy bien Estoy jugando Estoy en mi mejor nivel Desde que arranqué A jugar Basándome en que Los torneos anteriores Me fue Me fue bien Jugando como estoy jugando Y como estoy mejorando Día a día Me veo bien Tengo muchísimas ganas De jugar Jugaría 200 torneos Por año Si estuvieran cerca Me encanta Competir Me encanta jugar Y no La verdad es que No veo la hora De estar de nuevo En una cancha compitiendo Porque es lo que Lo que me hace feliz Me hace Me hace muy muy feliz Y me veo bien Y espero poder ir A más de uno En lo que va del año Pero bueno También depende mucho De 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 la pandemia De Mi economía Y Y mi laburo Por así decirlo ¿Alguien ha entrenado? ¿Hay entrenadores Que se dedican Exclusivamente Al golf Adaptado? Existen a nivel A nivel mundial Existen a nivel mundial No No nacional Yo soy medio Autodidacta Con la ayuda De algunos amigos Creo que El golf Termina siendo Digamos Lo que es El movimiento Y toda La mecánica Termina siendo Muy parecido Al golf Convencional Dependiendo El rango De movilidad Pero Termina siendo Muy parecido El movimiento Del palo Tiene que ser Tiene que ser Muy similar Para generar La misma velocidad O la mayor velocidad Posible Y Imprimirle La mayor cantidad De De efectos Posibles A la pelota Para Controlarla De la mejor manera Pero 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 yo La verdad es que En Argentina No conozco a nadie Pero Si sé que A nivel A nivel Estados Unidos Y a nivel Europa Existe Bueno Jesús Olivera Es El que comenté Es profesor de golf Y si Yo creo que es idóneo No sé si Para mí Pero Yo creo que sí Que podría ser Un buen profesor De golf Aptado Mandamos un saludo A Jesús Hemos estado en contacto Con él En muchas oportunidades Y siempre Todo el mundo Hace una Gran referencia Sobre él Y su trabajo Mariano Te queremos agradecer Este tiempo Con Paradeportes Te estuvimos siguiendo En la previa En el durante Y por supuesto Queríamos también Cerrar esta semana Con vos Para que nos cuentes Un poquito Cómo fue la experiencia Allá Todo lo que se viene Y bueno Aparte nos dejaste Ahí una puerta abierta Con la novedad Del impulso Que tiene el golf Para hacer un deporte Paralímpico De acá En un par de años Así que Es una gran noticia Dale Buenísimo Muchísimas gracias a ustedes Como siempre Y a disposición De lo que necesiten Mariano Bueno, muchas gracias Por este contacto Con Paradeportes Vamos a hablar Gracias Así pasó Mariano Tullo Jugador de golf Golfista Adaptado Salió subcampeón En el US Open Que se disputó En Arizona Y aparte contándonos Bien Todo el desarrollo No solamente De lo que ocurrió En el torneo Sino Un panorama De cómo se vive Cómo se juega Y cómo Se está desarrollando El golf Adaptado En el resto del mundo Y esta posibilidad En un tiempito De que el golf Sea también Un deporte paralímpico Dado que es un deporte Olímpico Y como bien dijo Eso ayuda Y acompaña Nos quedan Tres minutitos Aquí de Paradeportes Radio Pregunto No sé si Juaco Estás Estás por ahí Estás luchado Te hemos perdido Un ratito Y si no Con Nico Ahí creo que está Juaco Bueno Si no Con Nico 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 Mañana Mañana Fadepac Contanos ¿Qué va a pasar Si quieren ver Si quieren ver Teniendo en cuenta De los argentinos? Bien Perfecto Ahora sí Juaco Estás ahí Para que nos cuente Problemas técnicos Disculpen No por favor Ahí bueno Contanos Queda un minutito Contanos Ahí todo lo que tenés Tengo bueno Hay una concentración Estamos dando Se habrán dado cuenta Bastante bolillo A la gente del CADES De la Confederación Argentina Deportes para Sordos La selección argentina Está preparando Para un mundial Que en principio Siempre decimos lo mismo Es un día a día Se va a realizar En Polonia Hay seis atletas Que se están preparando Con el cuerpo técnico Encabezado por El licenciado Adrián Arguello Así que Argentina Se está preparando Tiene intenciones De competir en el mundial De Polonia Y el año que viene Llegar de la mejor manera A las sordos limpiadas Perfecto Bien 21 a 59 El agradecimiento Siempre a la gente De En Casa A la gente de GoGol Y también Del partido De Mar Chiquita Saludo a Gerardo Subirana Y a Carlos Lugano Bueno Hemos pasado aquí Por Paradeportes Con Giselle Muñoz Con Mariano Tuvi Y toda la información Del resto de los deportes Por supuesto Toda la información Como siempre En Paradeportes.com En todas nuestras redes sociales Y bueno El próximo miércoles A las 21 Con Joaquín Finat Con Nicolás Carrizo Con Damiana Schneiderman Mi nombre es Maxi Nobili Nos volvemos a encontrar Para un capítulo más De Paradeportes Radio Rumbo a Tokio Cada vez falta menos Para los Juegos Paralímpicos de Tokio Y en Paradeportes Vamos a tener Muchísimas novedades Para compartir con ustedes El minuto a minuto La previa Y el minuto a minuto De los Juegos Paralímpicos Que se van a disputar Desde el 24 de agosto Al 5 de septiembre Nos encontramos El miércoles que viene A las 21 Aquí En Paradeportes Radio El programa del deporte Adaptado, inclusivo Y Paralímpico Argentino De los Juegos Paralímpicos de Tokio